Niños, vamos a hacer el juego de las letras con el dado. A ver, Víctor, lánzala. ¿Qué es eso? Una pelota. ¿Qué hacemos con la pelota, Carlos? ¿Qué hacemos con la pelota? Vuelve a lanzar. ¿Qué letra? La D de dedo. Muy bien. Otra vez, Víctor. Sí, la pelota otra vez. Muy bien. ¿Qué letra es? La C de casa. Muy bien. Volvemos. La A de avión. Muy bien. La B de boca. Muy bien, excelente. La C de dedo. Muy bien.